La vacante que dejó el exdiputado Brooklyn Rivera al ser destituido de su cargo no lo asumirá su suplente Noé Coleman. Albertina Urbina, diputada suplente de Gualmaro Gutiérrez, ocupará el cargo. Esta noticia fue dada durante la reunión de Junta Directiva del Plenario. La diputada María Eugenia Sequeira y el jefe de bancada de la Alianza, Pli, mostraron su inconformidad al respecto. Señalamos los artículos que deberían de haber respetado y sin embargo sostienen y mantienen que el plenario es soberano y que está correcta su interpretación de la ley. Pero nosotros mantenemos nuestra posición de que en realidad el procedimiento fue totalmente ilegal. Aunque la bancada sandinista ya dispuso quien asumirá el cargo, la diputada Alba Palacios no quiso hablar del tema. A ver, no vamos a dar declaraciones sobre temas que ya están cerrados aquí en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Vía telefónica, el diputado suplente Noé Coleman manifestó que el Frente Sandinista con esta decisión demuestra que no le interesa respetar los espacios de las comunidades indígenas. Y si no pasa pues de lo que dice la ley orgánica, pues realmente ese transponde es otra cosa, ¿no? Esa es una forma de discriminación que estaría atropellando pues a nivel de los pueblos indígenas de ambas, de todos los pueblos. Noticias LPTV, Julieta Roliga.